Esta es mi cara, cuando he estado esperando a Papi, para que la última hora se despliegue. ¡Lo juntas, Papi! Ahorita les voy a enseñarles, de mi semana. Regresé de Londres, creo que era el miércoles esta semana. Y ayer vino mi amigo Rafael Nieves, de México, de la ADF. Que está aquí en Los Ángeles, y aquí te va a decir por qué está aquí. ¿Qué pasa? 545 está aquí. Estamos con mi amigo Rafael Nieves. ¡Dándole, dándole! ¡Oye, Papi! ¡Oye, Papi! Por favor, dile a todos qué es tu show, cuándo va a salir y a dónde. Mira, hoy con noches con platanito, a las 7 de la tarde, no se nos pierdan, que vamos a estar en vivo grabando de Los Ángeles. Dime de tu show que te sale en Telemundo también. Ah, y no se pierdan, el 21 de febrero, Enemigo Intimo por Telemundo. Ahí vamos a estar y les va a gustar mucho, va a estar lleno de suspenso, de acción, les va a encantar. ¡Viva! Salió también el nuevo colaboración de 5-4 con Hotel 1171. ¿Qué tal, todos? Aquí tenemos los chicos de Hotel 1171. Estamos sacando la colaboración de 5-4 de Hotel 1171. En el detalle, el color azul, el apliqué. También tenemos dos t-shirts que están sacando también. ¿Quieres explicar el artefacto para eso? Yo creé el registro para el Hotel 5-4. Y lo que me imaginaría que se vea. Así que ahí lo tenemos. 5-4 Hotel 1171 exclusivamente en la casa de Menlo. Puedes vosotros antes de venderse. También un preview de otra colaboración que sale el 19 de febrero de 5-4 Grand AC con la marca Diet Starts Monday. Y para las personas que están interesadas en ver cómo se hace, en inglés se dice merchandising, creo que en español mercancía. Este era un ejercicio donde yo tomé gráficos para la ropa de Grand AC, nuestra marca atlética. Y los puse en la ropa. Lo que hice es que imprimí todos los gráficos en tres sizes. Uno en grande, mediano y pequeño para ver cómo iba la ropa. Esto es lo que hacemos. Esto es un inside look. Merchandising la nueva colección de Grand AC. Esto es un nuevo colección. Tenemos muchas opciones. Todo es en tres sizes. Este o este? 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 a veces 6, 5 horas. También vamos a explorar en otros episodios más información de la industria de la moda. Y si tienen algunas preguntas en qué quieren ver más de cosas de la moda, lo ponen aquí en los comments, por favor. Y voy a tratar de ver cómo hago content para ustedes, para las personas que quieren ver más y quieren saber más de la industria de la moda. También lanzamos unos nuevos zapatos de New Republic que pueden ver aquí, los Chelsea Boots. Y hablando de New Republic, estuve en Las Vegas por 4 horas. Estamos haciendo un pop-up en Macy's ahí en Las Vegas. No más como un test run. Tienen un concepto que se llama Markets que lanzaron en 10 Macy's por el país. Yo fui con una chica de Five Four que se llama Andrea que trabaja en el departamento de mercancía para el día para ver cómo estaba el location. Y también fui a una tienda de mis socios D.N.A.S. que se llama 12 AM Run. Y obvio que yendo al aeropuerto, perdí mi vuelo por un minuto. Amigos, nos vamos esta mañana a Las Vegas. Pero nos vamos por 6 horas. Y después vamos a regresar. Estamos ahí para New Republic y para Five Four. Estamos como 20 minutos desde el vuelo. No sé si lo vamos a hacer el vuelo. Amigos, este servicio CLEAR me encanta. Puedes pasar la línea y si tienes TSA PreCheck hasta el día, te trae hasta el frente. Free for the line pass. Use this code right here. All right. You got that code right there. Try it out. Fremont Trial. CLEAR. I highly recommend it. Miss my flight on JetSuite. Literally by one minute. Then I booked a Uber to come over to the Southwest Terminal. Actually made that flight. Booked at 10.15 AM. Now I'm on the 9.30 AM to Las Vegas. Okay, aquí estamos en el link en Las Vegas. Africa Bambara. Africa Bambara. Andrea de Five Four. What's up? Amigos, ya nos estamos yendo de Las Vegas. El vuelo a las 4, pero lo cambiamos para salir de las 2, porque yo detesto tu ciudad. No, Dios. No, Dios. Dios, por favor, no. No. La ciudad es basura. No me gusta siempre. A mí venido acá como 200 veces en mi vida. Y ya no, nunca me apetece quedarme aquí. Fui a Macy's y a otro lugar. Después estoy regresando a L.A. Regresamos un poquito temprano porque no me quería quedarme en esa ciudad. Porque Vegas es, you know, what happens en Vegas. No se queda en Vegas. Van a Instagram y todas esas cosas. So, regresé un poquito temprano y regresé al show de Vintage, que pueden ver aquí. Ok, hablando del show de Vintage. Este fin de semana era increíble. Hay un show que se llama Inspiration LA que fui con mi equipo de diseño para ver cosas nuevas. Pasa una vez al año, usualmente es la segunda, el segundo viernes y sábado de febrero del mes en Los Ángeles. Y uno de los mejores Vintage Shows del mundo. Y esa misma semana también el domingo era el Rose Bowl. So, era como Super Bowl de Vintage. Encontré a alguien que puede hacer un chain stitch. Aquí vamos a poner, oye papi, que lo ven. So, él hace bordado, que les voy a enseñar. Que compré unas chaquetas que son vintage de surgery. Anyways, so, él hace chain stitch, ahí les voy a enseñar. Super cool esto, cuesta 15 dólares. So, él está basado aquí en LA. Obviamente. Y también ese fin de semana estaban mis amigos de Italia, de Florencia, de una tienda que se llama Luisa Villaroma, que es una de las tiendas de lujo mejores en Italia y también del mundo. Quedan en todo de Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, todo eso. Estaban aquí en LA haciendo unos photoshoots. Solo salimos con ellos a comer el viernes de noche a Delilah y también a Chateau Marmont ese domingo de noche. Y también tenía un special guest, mi amigo Alessandro Squarzi de Milán, que es uno de los mejores vestidos hombres del mundo. Que mi buen amigo ya como por un poquito más de un año. Y siempre lo veo en LA, en Florencia, en Tokio, en Nueva York, etcétera, etcétera. Y él es en una de las colecciones de vintage mejor del mundo. Solo estaba aquí. Alessandro Squarzi. La compadrita. No nos podemos olvidar un fin de semana super chuli chuli. Último fui a un show de arte de un artista que se llama Joshua Vides, que no sabía quién era. Mis amigos son amigos de él y también algunos empleados de aquí en Five Four lo conocen a él. Yo fui y me encantó el arte. Me compré un locker. También y un cono. Y nada más. Ese es el episodio número 11. El próximo episodio va a ser súper especial. Nos vamos a Cuba, a Habana Baby. Y les voy a enseñar cómo hacer Habana todo. Oye chico, oye papi. Ok, gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chuli, chuli, chuli. Chuli, chuli. Chuli, chuli, chuli. Gracias por ver el video.